¿Qué tal Cacheros? Con este primer duelo abrimos lo que es el grupo C2 entre Cristian CR7 vs Quique Veremos quién será el campeón del grupo C2 Ayer tuvimos lo que era el ganador del grupo C1 Y ahora pues se va a definir el C2 Así que la mejor de la suerte para todos Vemos que Quique ha puesto el mega caballero Viene el barril de duendes Y los murciélagos han defendido eso Bueno, ahora se viene una combinación del P.E.K.K.A Este dragón Infernal se encargó del P.E.K.K.A Bueno, veremos, está bastante reñido de momento El P.E.K.K.A logró pegar una vez Eso fue bastante bueno para Cristian Pero se viene la contra de Quique Viene el dragón Infernal atacando La princesa también que está haciendo de lo suyo Está atacando cabal la torre La bandida Quizá la hubiera puesto un poco más atrás Hubiera salido con el D.E.K.A Pero igual la princesa no iba a sobrevivir mucho Bueno, aquí tuve un problema aquí de Inter Pero bien Viene el mago de Hielo Atacando la torre Y le ha bajado bastante De momento, así como pinta todo Cristian va ganando Le ha bajado a 1654 Viene nuevamente el P.E.K.K.A Veremos cuál será la última carta de Quique Viene atacando con el barril de duendes Han atacado por lo menos unas tres veces Pero los murciélagos se encargaron muy bien Veremos qué es lo que va a hacer ahora Vienen de nuevo los murciélagos Y el dragón infernal Pero va a estar bastante interesante esto Porque, ¿cómo se llama este? El mago eléctrico Pues va a hacer lo suyo ahí Bueno, vamos al último minuto El megacaballero Pues logró Matar al mago de Hielo Y se viene ya lo que es La contra 1300, 1276 El megacaballero logró pegar una vez Pegó una vez Esto ha sido bastante malo para Cristian Cristian viene con todo Viene ahora No logró llegar Gracias al tronco Y bueno, viene el P.E.K.K.A Ahora Quique pues le dio vuelta todo esto Vienen atacando con los Con el barril de duendes 285 Me imagino que tal vez tiene Alguna bola de fuego O algún Ah, ese cabal El cohete 285 Y bueno, creo que aquí La primera victoria es Para Quique Y van Uno por cero Y nos encontramos en el segundo duelo Entre Quique Versus Rubinjo Quique que viene de ganar Ante Cristian Y pues Creo que ha cambiado De mazo Bueno, vamos a ver que tal Viene el ruido con El mega esbirro Y allá la mosquetera No, perdón La Las arqueras Por atrás Bueno, viene el dragón Infernal Mi pregunta es Si Quique ha traído Lo que es al mega caballero El dragón infernal Se encargó Del bebé dragón Y viene el mago De hielo Atacó con una Una bola de fuego Bueno, veremos Si tal vez le funciona Muy bien Eso sí fue Bastante bueno El dragón infernal Logró Pegar una vez Ha tirado también La bola De fuego Quique No sé exactamente Qué es lo que tramaba Pero viene aquí El montapuerco Tal vez Bueno, no Defendió bien Con el P.E.K.K.A. Y veremos Qué es lo que va a poner Para defender O mejor dicho Llevar de tanque Al P.E.K.K.A. Y poner atrás Bueno, viene por el otro lado Con Con el ariete de batalla El dragón infernal Se encargó del P.E.K.K.A. Viene aquí Y pues Está bastante Está bastante Reñido Rubinjo Pues Se ha puesto bien ahí Bueno, tal vez Va a tirar la flecha No, no No estoy muy seguro Tiró la bola de fuego Y le pegó Y le pegó al Mago de hielo Allá El megasbirro Atacando Y le ha dejado Con 1568 Veremos Si pues Este cambio De mazo Aquí Que le funciona Del todo Y vamos ya Rumbo al último Minuto Todavía Pues Esto puede Puede cambiar Definitivamente Viene el montapuerco Me imagino Que va a poner El P.E.K.K.A. Si pega una vez El montapuerco La hizo Bueno, pegó una vez Nada más Ahora se viene El mago eléctrico Pues El mago eléctrico Va a hacerle Bastante Daño Ahí A este dragón El P.E.K.K.A. No logró pasar El P.E.K.K.A. De Rubinjo Esto está mal Viene el P.E.K.K.A Viene el P.E.K.K.A Viene el P.E.K.K.A Viene el P.E.K.K.A Pegó una vez Allá las arqueras Defendiendo Viene Pega, 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 pega No pegó El ariete de batalla Allá por el otro extremo Y al Megasbirro Defendiendo muy bien Y quedan Treinta segundos Creo que nos vamos a ir A tiempo O mejor dicho Muerte súbita Y viene El bebé dragón Viene el mago de hielo Y viene el P.E.K.A. De nuevo Vamos a ver Qué es lo que va a hacer Ya tiraron Ambos tiraron Los diez cartas Viene el montapuerco Yo siento que aquí Bueno, no sé De momento Es donde le ha bajado más La torre 1054 1088 Por el otro lado Creo que se va a definir Todo por el lado derecho Pero viene por el otro Por el lado izquierdo Viene Kike Con el P.E.K.A El mago eléctrico Defiende ahí Con el P.E.K.A Va a ser P.E.K.A Contra P.E.K.A Me imagino que va a ganar El P.E.K.A De Rubinjo Viene allá Este El lanzalardos Está bastante bueno Sinceramente Viene De nuevo El P.E.K.A Viene con una combinación De el ariete de batalla Señores Esto puede definirse Si llega a pegar Detiene 580 El P.E.K.A Si pega una vez Pegó, pegó Sí, señores Kike Ganó Qué batalla más reñida La verdad Kike Pues Su segunda victoria Bueno Estamos en la Siguiente batalla Entre Rubinjo Y Cristian Lamento lo del caso Pero sí Tenía problemas Con el internet Pero aquí estamos Ya Esperando que Pues De perder Rubinjo Pues quedaría Eliminado De este Torneo Viene atacando Con el cohete Quizá fue buena idea No lo sé Viene la bandida Rubinjo Pues Viene ahí Con todo Viene el minero Y Cristian Veremos 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 El caballero Pues Se defendió Bien Y pues Sigue esto Pues Viene ahí Un combo De la princesa El caballero Bueno De momento Pues Sigue ganando Rubinjo Viene ahí El minero Y Un cincuenta y tres No Todavía no Si la bandida Llega a pegar Pues Destruyó La torre Y pues 736 Cristian Tiene Menos de 45 segundos Para destruir Esa torre Viene de nuevo Con el barril De duendes Los murciélagos Ahí pues Viene también El tronco 428 La bandida Que se acerca Por el lado derecho A tocar La torre central Y pues Le queda Me imagino Que con el cohete Pues Cristian Tiene ahí Un poco Solucionado Esto Viene la princesa Y ha puesto Dos recolectores De elixir Esto está Bueno El elixir Pues Lo tiene muy rápido Rubinjo Viene el barril De duendes 428 Aún tiene 428 Tiene que Bueno Si cabal Cohete Y de momento Está 1 A 1 Pero veremos En que va a terminar Esto Viene el trío De mosqueteos 774 422 Y pues Cristian Logro defenderse Bien Esto 294 Tiene todavía Esa torre Viene de nuevo Atacando Por los dos Por los dos lados La El recolector Delixir Pues le ayudó Bastante Rubinjo 230 La princesa Viene el minero De nuevo Dos princesas 102 Y pues Rubinjo Pues Tiene una victoria De momento Y estamos En el siguiente duelo Entre Rubinjo Versus Quique Atención Si Quique Llega a ganar Esta batalla Pues estaría Clasificando A la siguiente Siguiente Ronda Así que pues Veremos si Rubinjo Pues logra Hacer algo Bueno Viene el mago De hielo Viene ahí Este Atacando De nuevo Y Pues El ejército De esqueletos Rubinjo Pues se defendió Muy bien Los murciélagos Atacando también El ejército De esqueletos Bueno Vamos a esperar Que regrese El internet Muy bien Y pues Vamos a ver Que va a poner Quique En este momento Viene el dragón Infernal Vamos a ver Con que lo va a acompañar Tal vez Lleva al mega caballero No estoy seguro Probablemente Si Viene El cohetes Y va a golpear Bueno Destroyó Al dragón Infernal Muy bien Muy bien Quique En ese punto Y viene La princesa Y muy bien Rubinjo Se defendió Muy bien Viene el barril De duende De parte de Quique Ataca El barril De duende 1610 1405 No 1511 Quedó Bueno Ni modo Viene el mega Esbirro Viene el mago De hielo Atacando Pues aún A Rubinjo Le faltan Tres cartas Y aquí quedó Bueno Viene el dragón Infernal Bueno Es que aquí Si en verdad Han cambiado De mazo Y pues Que bueno Que puedan jugar Con diferentes tipos De mazo Bueno Viene Los Murciélagos Quizás los puso Muy antes Yo lo hubiera puesto Más atrás Pero bueno Viene el dragón Infernal Ahí se va a encargar De Ah viene Una doble combinación Veremos aquí Que va a pasar Tal vez La falta que lleve El clon Bueno no De momento No El último La última carta Era el rayo Y bueno Los cachorros Se encargaron Bastante Tiene 924 Veremos si Kike Pues logra defenderse De todo eso Viene el mazo De hielo Internet En serio Que no me está ayudando En nada 318 Viene el barril De duendes El dragón Infernal Ahí Pues Pues 1415 Esto podría ser Victoria Para Rubinjo Si esto continúa Así Quedan 30 segundos Internet En serio Bueno El dragón Infernal Y pues Tiene una corona Pues la verdad Que este grupo Está bastante Está bastante reñido Sinceramente Pero bueno Vienen los cachorros Hasta ahorita Va poniendo el mega caballero Bueno No creo que llegue Sinceramente Al menos que llegue A pegar una vez No La verdad No pegó 1415 Y la victoria Es para Rubinjo Quique Pues Bueno Ni modo Se igualan las cosas En los puntos Bueno Bueno Estamos entre el duelo De Cristian Versus Quique Nuevamente Si Quique Logra ganar Esto Pues Pasaría A la otra ronda Si Cristian Gana Pues había Un triple Empate De 6 puntos Si pues Eso si Va a ser Un problema Pues vamos a ver Como definiremos Esto Bueno Viene El Que los Barril de duendes Atacando Viene Quique Y pues 1565 Ahorita va ganando Veremos que Pues Si Cristian Logra defenderse bien Así que La mejor de las suertes Y va Un minuto De lo que es Este duelo Ambos Se han hecho Bastante daño La verdad Bueno Ahora si Se cumple un minuto Viene La princesa Y viene El ariete De batalla Por el Por el lado De Quique Veremos si Que es Que es lo que va a poner Cristian Viene el trío De mosquetera Esa torre infernal No logró Sobrevivir Pues allá Están defendiendo Atacando Mejor dicho Lo que era La pandilla De duendes Viene el caballero Viene la combinación Del golem de hielo Y la mosquetera Buen Bien puesta Esta curación 1408 1162 Y 1113 Bueno no Ya lo dejó A 634 Vamos a ver Si Cristian Logra defenderse Por completo Viene Cristian Muy bien 134 Bueno está Bastante reñido La princesa Que si no iba a llegar Ahí Murió con el SAT Y pues veremos Cuál va a ser O cuál va a ser La estrategia De ambos En el último Minuto Viene el barril De duendes Atacando Defendiendo Mejor dicho Con el ejército De esqueleto Viene ahí La pandilla De duendes Viene El ariete De batalla Y va a ser Otra combinación Ahora va a poner El trío De mosqueteras Me imagino Si viene el trío De mosqueteras Va a poner La torre Internal Veremos si se repite Esto Ese cohete Ahora si señores Creo que esto Está definido Van 1 por 0 Quique sería El campeón 55 2 por 0 Y bueno Veremos si esto Queda en 3 a 0 1184 Viene el ariete De batalla Defendiendo Y si Fue un total De 3 por 0 Y Quique Es el ganador Y campeón Del grupo C2 Y aquí tenemos Al ganador Quique Que es el Campeón Del grupo C2 Y pasa a la siguiente Ronda Así que Muchas felicidades Y también Pues la mejor De las suertes A los otros Dos jugadores Recuerden Todavía hay oportunidad Vamos a abrir El grupo E Así que si todavía No tienes inscrito Lo único que tienes Que hacer es Suscribirte Al canal Luego tomar La captura De pantalla Mandarlo a la Fanpage Alfredo Escoto Página Oficial En facebook Ahí Y así Podrás Inscribirte A este Torneo Que pues La verdad Cada vez Está bastante Bueno Así que Felicidades Aquí que Con esto Es el Sexto Clasificado Si es el Sexto Clasificado En este Torneo La próxima Semana Tendremos El grupo D1 Y D2 De momento Sería Todo Y nos Vemos Hasta La próxima D1 D2 D2 D1 D2 De momento